Bueno, pues se ha puesto el punto final a la novena legislatura en Navarra, con el último pleno en el Parlamento Foral se pone en marcha ya la carrera hacia las elecciones del 26 de mayo. Los 50 parlamentarios se fotografiaban en el hemiciclo, supone la despedida de muchos de ellos. Uno de los más veteranos al que no vamos a ver en primera línea es José Miguel Nguyen, portavoz y parlamentario de izquierda-esquerra. Otros veteranos como Alberto Catalán o Carlos García Danero de UPN en el Parlamento desde 1991 también se marchan, lo harán en las listas de Navarra Suma para el Congreso de los Diputados. La de hoy ha sido la de ayer, fue una sesión llena de contenido, en esa jornada se aprobaron hasta cinco leyes.